Hello. Good evening. Hello. Hi everybody. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hello. I am very well, thanks. Excellent. Nice to see you people. Gusto de verlos nuevamente por acá. Vamos a ver. Katia Lorena, bienvenida. Hello teacher. Good evening. Hello. vamos a ver Olga bienvenida Olga thank you good evening Nady también bienvenida bienvenido teacher Jorge Alberto también bienvenido bienvenido hello Ciro Mira bienvenido también bienvenido teacher hello Ciro are you from Metapunk? yes me too I am from Metapunk tal vez somos vecinos y no nos hemos dado cuenta ok Silvia bienvenida también Karen Lissette hello hello teacher hello Paola bienvenida good evening teacher hello Erasmo también bienvenido hello Claudia Roxana bienvenida también María Angelina María Angelina hi teacher hello good evening Mónica María también bienvenida buenas noches good evening teacher hello hello Jenny Yvette también bienvenida 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 teacher and Catiana María bienvenida también Catiana good evening teacher good evening hello good evening welcome vamos a ver a Lissette bienvenida también por ahí la veo good evening teacher hello good evening welcome to the class bienvenidos a todos y todas espero que hayan tenido un buen fin de semana espero que hayan recargado energías para iniciar esta nueva semana de aprendizaje juntos ok quiero ver por acá se están conectando más Eric bienvenido Eric Eric Javier has han dicho hello hello y también se está conectando por acá permítanme esta dice connecting audio ahí está Brenda Benítez bienvenida Brenda hello hola Nadie dígame me puede hacer el favor de revisarme mi asistencia por favor es que no he faltado a ninguna clase y ahora recibí un whatsapp de esta niña de los administradores y ahí decía como que hacía una sugerencia como que yo tenía que entrar a todas las clases pero en el español porque yo a todas las clases he entrado sí eso eso les quería comentar de hecho se los iba a comentar al final pero ya que usted me lo menciona se lo voy a mencionar ahorita en ese caso si usted digamos va al día con todo ya ha estado acá todas las clases no hay ningún problema normalmente esos mensajes los mandan con fines informativos porque hay muchas personas que de repente hello good evening hay muchas personas que por aquí hay razón por veces no ingresan a las clases entonces eso lo hacen a manera de recordatorio y este y si usted está bien al día con la plataforma y no ha faltado a ninguna clase pues es de hacer caso omiso ¿verdad? lo mismo pasa por ejemplo cuando creo que ahorita ya les empezaron a solicitar la documentación para el próximo módulo y si no lo han hecho ya más o menos me imagino que van a empezar a enviarle los mensajes cuando así es ajá cuando cuando lo manda a usted y usted se asegura de que lo mandó correctamente durante la semana siguen insistiendo con lo mismo con todos los participantes porque por menos hay personas que cuando estamos en el trabajo y estamos ocupados vemos que nos cayó un mensaje lo vemos pero luego cuando llegamos a casa ya no lo vemos ¿verdad? ya se nos olvida que nos había caído un mensaje de inglés corporativo entonces lo hacen periódicamente para acordarnos a las personas que por aquellos motivos pasamos bien ocupados pero no quiere decir tampoco que no han recibido la documentación ¿verdad? muchas veces la mandamos y nos siguen cayendo los mensajes eso como le repito es nada más con fines informativos y si usted salía y si ya manda toda la documentación pues hay que hacer caso omiso ¿verdad? entonces normalmente se lo envían a todos los participantes por eso es que muchos se afligen cuando empiezan a caer en los mensajes ¿verdad? como que piensan que algo pasó que no se registró algo correctamente pero no se preocupen es nada más que me caigan no de hecho de hecho a todos se los mandan entonces no se preocupen de esa parte incluso ahora sube corroborando con bastantes y están bastante bien al día creo que quizás a lo mucho han entrado tarde a alguna clase porque eso siempre es de recordar la verdad que INSAFORP siempre cuenta los minutos que usted accesa hay personas que siempre entran 20 minutos tarde o cuando faltan 20 minutos para que finalice la clase porque son cuestiones de trabajo y se comprende pero es muy importante tomar en cuenta eso verdad que Inglés Corporativo y INSAFORP toman en cuenta los minutos pero no simplemente si llegó o no llegó sino que que esté acá y que esté presente y participando así que no se preocupe de esa parte que es normal verdad que normalmente nos hacen recordar todas las cosas por ahí gracias Buenas noches en plataforma tendríamos que ir por la sección 3 ahorita sí porque el 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 la 4 pero no hemos hecho ningún ejercicio de la 4 ya si usted ya si alguna bueno aquí hay un par creo que ya terminaron toda la plataforma no hay ningún problema al contrario mucho que mejor que se nos vayan adelantando pero sí digamos que en regla y lo recomendable sería que ahorita tengamos las primeras tres secciones y el examen el primer examen completo ya ahora iniciamos con 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 el primer con el primer ejercicio con los primeros dos ejercicios perdón de de la plataforma de la sección 4 vamos a ver ah ok no se preocupe Catiana pero sí que esté acá es suficiente y si tiene problemas para escuchar pues no hay ningún problema sí creo que en algunos lugares está lloviendo verdad acá igual ha empezado a llover así que si de repente me quedo congelado o algo me avisan ok espero que no me falle el internet por acá ok alright así que bienvenidos nuevamente antes de iniciar vamos a hacer un pequeño repaso ok le voy a hacer una pregunta de how do you say y le voy a decir una comida en español y usted me la dice en English y luego me dice si es count o non count ok es decir si es contable o no contable verdad es lo último que vimos en la clase anterior y luego vamos a pasar al tema principal alright iniciamos entonces déjame ver vamos a iniciar con vamos a ver Paola how do you say azúcar en English sugar is not not count non count ok excelente no lo podemos contar verdad perfect ok vamos a ver déjame nada más acá le comparto algo acá a un compañero que dice que sí un second a 2 y un second y la clave dice que es permítame Entonces vamos a ver Voy con Vamos a ver Olga Olga, how do you say leche In English? Milk And this is a non-count Non-count, excellent Vamos a ver Erasmo Let's see Erasmo How do you say lechuga in English? Leras Leras Count Count or non-count? A count Count Sí Ok No problem Ok Ok Vamos a ver Erick Javier Let's see Erick How do you say How do you say pollo in English? Pollo Chicken Chicken Count It is It is A count Count or non-count Count Ajá ¿Será que lo podemos Eh, perdón Eh, contar o no O no lo contamos? One chicken To chicken Ajá En ese caso decíamos La iglesia pasada Si están vivos Sí, ¿verdad? Pero ya cuando vamos Al súper Nos lo venden por libres Entonces en ese caso Cuando ya es para consumo Ahí ya sería Non-count Ajá Ahí sí ya lo tomamos Como non-count Ajá Como non-count Ok Vamos a ver Thank you Karen Lissette Let's see Karen Eh Hello Eh Vamos a ver Karen How do you say Eh Let me see I'm trying to remember Eh How do you say macarrones In English? Eh It's noodles 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 Ajá Noodles Será count Or non-count? No-count Ajá Non-count Ok Porque compramos el paquete ¿Verdad? Eh All right Y finalizo con Ciro Let's see Ciro How do you say Eh How do you say Fresa In English? Strawberry Strawberry ¿Será count Or non-count? Accountable No Ajá Es countable ¿Verdad? Es decir Que lo podemos Contar Decimos una fresa Dos fresas Tres fresas Hasta Finalizar Permítame Ya Gracias Silvia Me ganó All right Entonces ahí tenemos Eh Un pequeño repaso ¿Verdad? Lo que vimos La clase anterior Ahora Para poder practicar Esto un poco más Vamos a Enfocarnos En una pequeña Conversación Rapidita Ok Solo para Eh Que practiquemos Un poco Lo que Eh Lo que vamos a ver El día de ahora Ok Por acá tenemos Un pequeño repaso De lo de Count En non-count Decíamos que En non-count Normalmente Tomamos otra medida ¿Verdad? O Lo transformamos En una botella O lo ponemos En una botella O lo medimos Por libra ¿Verdad? Entonces acá tenemos Eh Un pequeño repaso De lo que vimos En la clase anterior Ok El día de ahora Vamos a ver Cómo utilizamos Some Y cómo utilizamos Any Pero Antes de ver Esa parte Vamos a enfocarnos Por ahorita En esa pequeña Conversación Ok Ya se las puse Por ahí en el chat Eh Perdón En el whatsapp Y antes de practicarla En grupo Vamos a Enfocarnos En algunas palabras Que ustedes no conozcan Que quieren que veamos La pronunciación Lo leo ahorita What do you want For the picnic? Hmm How about Some sandwiches? Ok We have some chicken In that refrigerator But we don't have Any bread And we don't have Any cheese Do we have Any drinks? No We need Some Alright Let's get Some Lemonade And Let's buy Some potato salad Sure Everyone Loves Potato salad Ok Let's see Alguna palabra Que quieran En la que nos enfoquemos Puedes repetirme Salado Salad 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 Ah ok Potato Salad Con el acento En la primera Salad Salad Así es Salad Que sería una ensalada ¿Verdad? Potato salad Y limonada Excelente Lemonade 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 Alright ¿Alguna otra palabra? ¿O si quieres saber el significado O alguna frase? Teacher Breathe Siempre Se va a pronunciar Vamos a ver ¿Dónde me decía Eric? Breathe Or bread Ah Bread Ajá Bread Vamos a ver Se me perdió Acá está Bread We don't have Any bread Any bread Teacher Here is want Donde dice What do you want What Want Ok En ese caso Want El verbo Porque es el verbo Principal de la pregunta ¿Verdad? En ese caso Want Significa querer What do you want For the picnic ¿Qué quieres para el picnic? What do you want For the picnic? ¿Alguna otra? Alright Acá también tenemos Esta Sure Sure Significa seguro Ok O estoy de acuerdo Por ejemplo Acá dice And let's buy Some potato salad Y compremos Algo de Ensalada de papa Sure Ok Seguro O de acuerdo Ok Eso significa Sure Ok Sure Everyone loves Potato salad Ok Alright Entonces Lo voy a leer Una vez más Y luego vamos a pasar A los grupos pequeños A practicar Ok Así que Enfoquémonos ahorita En la pronunciation What do you want For the picnic How about Some sandwiches Ok We have Some chicken In the refrigerator But We don't have Any bread And We don't have Any cheese Do we have Any drinks No We need Some All right Let's get Some lemonade And Let's buy Some potato salad Sure Everyone loves Potato salad Ok Potato salad All right Vamos a ver En los grupos pequeños Una persona es la letra A Otra persona es la letra B Ok Trabajan en parejas Y luego cuando finalicen Las otras dos personas Tomen turno Ok Para practicar La idea es que todos Podamos participar Por lo menos una vez Y si queda tiempo Pues invierten los roles ¿Verdad? Si usted antes Era la letra A Ahora puede ser la letra B Para que podamos Practicar esto Lo más que podamos Ok Vamos a tener De ahí de 3 a 4 minutos Únicamente Para practicar All right Así que Vamos a ingresar A los grupos pequeños En 3 2 1 Aquí vamos Hello Vamos a ver ¿Quiénes van a iniciar? Hi Yo Ok Yo también dicho Ok Decida si es A o B Yo soy Amanda Ok Amanda Ve entonces yo No, usted sería Adam La primera Ok Ok ¿Qué quieres ? ¿Por qué Asesina Mineros A todos más Mmm How About Some Sandwich Ok We have We have Some Chicken In In The In But We don't Have Any Bread And We don't Have Any Sure Erin Loves Potato Potato Sal Es Potato Potato Sal Potato Sal Excellent Yes Yes Everyone 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 Sorry No problem No problem Esa es la idea I can't say that Ok Excellent Hoy vamos con Silvia Ok Silvia A Y yo B Ok Ok What do you want For the thing Um How about Someone's Sandwich Ok We Let's get Some Lemon Lemon Lemonade And Let's buy Some Potato Salad Sure Every Every Young Loves Potato Sal Everyone 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 Excellent Ya practicamos Todos No Faltamos Ok Ok Go for it Quien Quien Yo voy a hacer El A Quien va a hacer El B Yo Ok Empiezo Usted fue Usted fue El Cual fue Usted El Oh no Lo tienes En el manual Lo está viendo Si Si Yo sé Que letra Fue usted A o B Ok Entonces Voy a hacer El B Ok Ok What 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 did You want For the Picnic What What Do you want For the Picnic How about Some Sandwich Ok We have Some Chicken In The Refrigerator But We don't Have Any Breaks And We don't Have Cheese Do we Have Any Drinks No We Have Some All right Let's Get Some Lemonade And Let's Buy Some Potato South Sure Everyone Lo Ok Welcome Back Right Ok Excellent Ok Entonces Ahí en la Conversación Ok Vamos a ver Que crees En todos Por acá Excellent En la Conversación Mirábamos un Par de Elementos Que vamos A ver El día De hoy En la Clase Ok Si se fijan En la Conversación Teníamos Elementos Afirmativos Negativos Y también Preguntas Ok Por lo Tanto Es en lo Que nos Vamos A enfocar El Día De Ahora Ok El día De Ahora Vamos A tratar De Hacerlo Un Poco Más Rápido En Honor Al Tiempo Y Para Que También Podamos Practicar Lo Más Que Podamos Al Final Ok Así Que Vamos A hablar De Un Par De Detallitos Rapidito Para Que Sea Más Fácil Veamos La Lista Que De La Que Subimos Utilizando En La Clase Anterior Punto Número Uno Enfoquémonos En Los Elementos Que Son Cantable Es decir Los Que Se Pueden Contar Será Que En Plural Puedo Decir Todos Los Elementos Que Están Count En Plural Sí Yo Creo Que Si El Aguas Aguas En El Caso Del Agua Si se Fija Es Non Cantable Entonces En Ese Caso Es Un Caso Difrente Ahorita Estamos Solo Los Que Tienen La Letra C Que Serían As Count En Algunos De Y Si Se Fija Nos Tenemos En Singular Por ejemplo Tomato Ok Es En Singular Pero Eso No Quiere Decir Que No Lo Pueda Poner En Plural Yo Sé Que Le Puedo Poner En Plural Y Sería Tomato ¿Verdad? Sin Ningún Problema Ahora Entonces De eso Se Trata De Los Contables En Esta Clase Por Ahorita Porque Se Pueden Utilizar Plurales O Singulares Pero Es decir Los Que Tienen La Letra NC Si Se Fijan Todos Pero Menos Esto Lo Voy a Eliminar Para No Confundirnos ¿Será Que Tenemos Alguno En Plural? Lo Que Tienen NC ¿Hay Alguno Que Este Plural? No 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 ¿Verdad? Ajá En Ese Caso Soda Es Singular Ok Porque Estamos Hablando De Líquido ¿Verdad? Entonces ¿Qué Quiero Decir Con Esto Cuando Sean NAND COUNT Siempre Van A Ir Singulares Ok Es decir Que Esos Nunca Lo Vamos A Poder Poner Plurales Es decir Que No Puedo Decir Aguas Ok Puedo Decir Botellas De Agua Ok Que Diferente ¿Verdad? Pero En Ese Caso El Elemento Agua No Lo Puedo Poner En Plural Yes Y En El Caso De De Beans Y Nuts En Ese Caso Es La Única Regla Perdón Es La Única Excepción A Esa Regla Es decir Que El 99% De Los Que No Son Contables Se Tienen Que Dejar En Singular En El Caso De Nuts Y Beans Es La Única Excepción A Esa Regla Pero Para No Confundirnos Vamos A Hacer Los Ejemplos Únicamente Con Elementos Que Sean Singulares Ok Porque También Se Puede Con Beans Y Nuts Porque No Son Contables Pero Como Terminan Con S No Puede Ser Que Nos Confundan Así Que Vamos A Tratar De Evitar De Usarlos Por Un Momento Y Ya Que Tengamos Manejado Eso Les voy A hacer Referencia A Beans Y Nuts Ok Para Que Sea Más Fácil Comprender Así Que Una Vez Más Acordémonos Los Contables Vamos A Utilizar Únicamente En Plural Y Los Que No Son Contables Únicamente En Singular Ok Para Que Entendamos Mucho Más Rápido El Tema Así Que Vamos A Ver El Día De Ahora Vamos A Aprender Cómo Utilizar Some Y Cómo Utilizar Any Ok Vamos A Ver En Qué Momentos Lo Utilizo Y Con Qué Elementos Lo Voy Some Pero Únicamente Con Elementos Que Sean Contables Ok Una Vez Más Recuerde Que En Ese Ejercicio Vamos A Utilizar Elementos Contables Pero Todos Van A Ser Plurales Ok Ahora Cómo Formulo La Oración Acá Tengo Un Ejemplo Ok Para Que Lo Vamos Más Rápido Dice There Are Que Significa Hay ¿Verdad? Ya Lo Vimos Anteriormente Con Los Elementos De Los Nuevos Tengo La Palabra Some Y Luego Tengo Hamburgers En Plural Ok There Are Some Hamburgers In The Kitchen ¿Qué Quiere Decir? Hay Algunas Hamburguesas En La Cocina Ok Entonces Eso Es lo Que Quiero Que Practiquemos Ahorita Después De Some Vamos A Poner Un Elemento Que Sea Contable Y Que Por Supuesto Este En Plural Porque Some Significa Algunos O Algunas Ok There Kitchen Ok Vamos A ver Pensemos En Una Me La Dice Y La Escribo There Are Some There Are Some Crackers Ajá ¿Dónde? There Are Some Crackers On The Table On The Table Ok Perfect Ok Hay Algunas Galletas Sobre La Mesa Ok There Are Some Crackers On The Table Perfect Estoy Utilizando Some Y Estoy Utilizando Crackers Que Está En Plural Excelente Otro Ejemplo There Are Some Ok Thank You No Problem Vamos A ver Creo Que Si Lo Tenía Ahí Una Oración No El Huevos En La Refle Pero Vamos a ver Ciro Y luego Con Usted There Are Some Windows In The House Ah Ok There Are Some Windows In The House Ok Está Bien Ok Está Bien Nada Más Que Ahorita Estamos Con Elementos De Comida ¿Verdad? Para Que Sea Más Fácil Identificar Lo Del Cantable En Uncantable En Ese Caso Pues Las Ventanas Son Contables No Hay Ningún Problema ¿Verdad? Por Eso Lo Voy A Dejar Pero Ahorita Pensemos En Comida There Are Some Apples In The Living Room There Are Some Apples In The Living Room Ok Perfecto Ok There Are Some Apples In The Living Room Ok Excelente Si Se Fijan Todos Los Elementos Están En Plural ¿Verdad? Y Por Ahí Me Decían De Los Huevos ¿Ya Puedo Hacer La Oración En English? There Are Some Eggs In The Refrigerator Ok In The Refrigerator No Se Precupe Que Eso También Me Cuesta Ok There Are Some Eggs In That Refrigerator Ok Excelente Entonces Si Se Fija Ok Todos Los Elementos Que Hemos Utilizado Están En Plurales ¿Por Que? Porque Tenemos Some Que Significa Algunos O Algunas ¿Verdad? Así Que Ahí Fácilmente Utilizamos Some Vamos Con el Punto Número Dos Some También Lo puedo Utilizar Con Elementos Que No Sean Contados Ok También Lo puedo Utilizar ¿Cuál Va a ser La gran Diferencia En Este Caso Con Los Que No Se Pueden Contar Como Hablamos Anteriormente Obligatoriamente Tienen Que Ir En Singular Aunque Tenga Some Tienen Que Ir En Singular Ok Aquí Tengo Un Ejemplo I Need Some Ice Cream In My Refrigerator ¿Qué quiere Decir Necesito Algo De Helado O Algo De Sorbete En Mi Refriger Ok Aquí Estoy Utilizando Una Palabra Diferente Que Sería I Need Necesito ¿Verdad? I Need Some Ice Cream Si En El Caso De Los Contables Utilizaba There Are ¿Qué Voy a Utilizar En Este Caso Que No Son Contables There Is Excelente There Is There Is Some Y En Ese Caso Como Tiene Que Ser Singular Voy A Pensar En Un Elemento Singular Por Ejemplo There Is Some Le Voy A Poner Cream No Porque Se Parece Ice Cream There Is Yogurt Is In My Refrigerator Ok Estoy hablando De líquido There Is Some There Is Some Soda In My Body There Is Some Soda In My Body In My Body Ok Ok Si está Bien There Is Some Soda There Is Some Yogurt Si se Fija En Todos Estos Casos Aunque Estoy Utilizando Some El Elemento Va Singular ¿Verdad? Porque Es Imposible Que Yo Los Ponga En Plural Porque No Son Contables Y La Oración Está Bien Escrita Ok Hay Algo De Yogurt En Mi Refri Hay Algo De Soda En Mi Cuerpo Ok Está Correcto Ok Porque Estamos Utilizando Elementos No Contables Teacher Y No Se Puede Al Revés Digamos Mi Cuerpo Necesita Algo De Soda Si My Body Needs Some Soda Si También Se Puede Yo Le Dije I Need Some Soda In My Body Ok Ok Ahorita Lo Cambio I Need Some Soda In My Body Excellent Ok Si También Se Puede Ok Acá Nada Más Estoy Utilizando Digamos Oraciones Sencillas Para que Me Entienda Más Rápido ¿Verdad? Así Que Utilizo I Need Y There Is Vamos A ver Un Último Ejemplo Más Utilizando Elementos No Contables I Need Some Water In In My Estomagation In My Stomag In My Stomag Ok Alright Excellent Thank you I Need Some Water In My Stomag Ok Necesito Algo De Agua En Mi Estomago Ok Excellent Entonces Si se Fija A Diferencia De Some En El Caso Anterior En El Anterior Como Eran Contables Utilizaba Solo Elementos Plurales ¿Verdad? Pero En Este Caso Como No Son Contables Tengo Que Utilizar Elementos Singulares Ok Porque Son No Contables Ok Por lo Tanto Es Imposible Que Yo Le Ponga Eso En Estos Casos Ok Es Imposible Alright Entonces Ya Tengo Contables Y No Contables ¿Alguna Pregunta Hasta Acá Con Esos Dos Tengo Una Curiosidad Y Candy Es Singular ¿Verdad? Sí Candy Ahí sería Dulce Pero Dulce También Se puede Poner Plural Que Sería Candy Y Para Para Ambrar Cambiamos La Y Por La I Ah Así Es Así Es Vamos A Poner Acá Para Solo Salir De La Duda Con Los Demás There Are Some Candies Eso Sería Candies Vamos A Ponerle In My Purse Ok Siempre Las Señoritas Andan Dulces Ahí En La Cartel There Are Some Candies In The Dining Room Ajá Excelente There Are Some Candies In The Living Room O In The Dining Room Entonces Ahí Está Bien Ajá Porque Candies Es Plural Ahí No Hay Ningún Problem All Right Entonces Ahí Tenemos Las Dos Diferencias ¿Verdad? Los Que Son Plurales Los Que Son Contables Y Los Que No Dígame Tengo Una Duda ¿Por qué My Body Need Tom Soda Le Porque Es It O Es Como Algo Excelente Si Si sustituimos Si sustituimos nuestro cuerpo por un sujeto ¿Cuál sería? It It Ajá Que sería No es que nuestro cuerpo sea un objeto ¿Verdad? Pero Es la manera digamos en la que se tiene que sustituir It Entonces es como que tengamos he, she or it Acordémonos que para esos tres casos ¿Verdad? Tenemos que ponerle la S a los verbos Ajá Entonces por eso lleva S en ese caso Si mi duda era porque ahí era my, my body Entonces dije yo pero no lleva ni she, ni she, ni it Ajá Entonces porque se le añade Ajá Pero como ahí Pero ahora sí ya me quedo claro Ajá Ahí lo importante no es solo my sino que es my body Ajá Si fuera I, ahí sí Ahí sí no ¿Verdad? Pero en ese caso es mi cuerpo O sea lo importante es el cuerpo Ajá Entonces ahí cambia it Ajá Ahí cambia it Bye Gracias A problem Ok Ahora vamos a ver la parte negativa Para la parte negativa vamos a utilizar any ¿Qué significaba any? Eso lo vimos anteriormente ¿Qué significaba any? No hay No hay Voy a decir cero ¿Verdad? No hay Y lo utilizo con oraciones afirmativas o negativas Eso ya lo vimos ¿Quién se acuerda? Negativas Negativas Así es Entonces en ese caso Únicamente lo puedo utilizar con oraciones negativas Vamos a ver el ejemplo Y vamos creando un par nosotros Aquí les puse dos ¿Ok? Les puse con dos estructuras diferentes Lo puse primero con una oración de simple present Y otra con they're easy that are ¿Ok? Primero veo que la oración está negativa ¿Ok? I don't have No tengo ¿Ok? I don't have Luego utilizo any Y como son contables Tengo que ponerlo en plural Igual que some Nada más que en este caso significa cero I don't have any eggs in my refrigerator No tengo No tengo huevos en mi refrigerador ¿Ok? I don't have any eggs ¿Ok? No tengo huevos Dígame Perdón por incorporarme hasta ahorita Pero tenía turno demasiado tarde Y aquí está lloviendo Por eso me había fallado el inter Ah ok No problem Gracias por acompañarnos Alright Vamos a ver Entonces ahí tenemos esa parte ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué pasa con el they're De igual manera Utilizo la parte negativa There aren't any hamburgers in the kitchen No hay hamburguesas en la cocina ¿Ok? There aren't any hamburgers ¿Ok? De igual manera los utilizo con los contables Y tienen que estar en plural ¿Ok? Igual que some Nada más que en ese caso está negativo ¿Verdad? Está negativo Vamos a ver Dígame oraciones I have Many Chicken In my My kitchen Ah perdón Sí Ahora chicken ¿Será contable o no contable? No contable Ajá 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 Entonces en ese caso Estamos con los contables Ajá Entonces aquí en ese caso Ajá No podemos utilizar chicken Ajá Sí podemos utilizar chicken Pero va a ser para otra estructura Lo voy a dejar ahí Para que la veamos más adelante Sí Pero ahorita para eso No la podemos utilizar Se pone frutas Si están en plural Sí Se pone frutas Es correcto Sí Ajá Sí Pero son contables Pero el pollo El pollo si está vivo Si es contable Pero cuando ya es para consumo Dijimos que Que lo vendían por libro Entonces en ese caso No es contable Por eso Por eso es que en caso del pollo Cueso un poquito acostumbrarse A ese Ajá A ese detalle ¿Verdad? Pero sí Acá tenemos que buscar Los que se puedan poner en plural Ajá ¿Algún otro ejemplo entonces? O Rosa María No sé si me queda El ejemplo con frutas ahí Tengo una There aren't any fruits In the Bathroom O bedroom ¿Cuál de los dos es cuarto? In the bedroom Ajá In the bedroom Excelente Ok No hay frutas Ajá There aren't any fruits Ok No hay frutas Excelente Vamos a ver Ana Rivas I don't have strawberries In my cake Ok Me hace falta Un elemento Nada más Le damos la oración Ana Rivas Le falta una cosita Ajá Any Ajá El any Excelente I don't have any strawberries In my cake Excelente Ajá Excelente Ok I don't have any strawberries Perfect Ok Ahí tenemos el any Y strawberries Que sería El elemento en plural ¿Verdad? Excelente Un último ejemplo Please ¿Qué querés? Intenta otra vez Ajá Dígame They aren't any Vegetables In my Refrigerator 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 Sí Esa palabra Cuesta Don't worry Ok There aren't any Vegetables Ok No hay No hay vegetales Ok There aren't any Vegetables In my Refrigerator Ok Excelente Entonces Una vez más Así como utilizamos plurales con some En ese caso También tenemos que utilizar plurales con any Cuando sean contables Ok Ya que esa es la estructura que normalmente tendríamos que seguir Y por supuesto Nos tenemos que asegurar De que la oración esté negativa ¿Verdad? Para que lo podamos hacer Correctamente Ok Ahora vamos a ver también Cómo utilizamos any Con los que no son contables Ahora ¿Qué creen? Si en some No cambiamos No lo cambiamos a plural ¿Creen que en any También lo Vamos a evitar eso De cambiarlo a plural ¿O será que lo vamos a poner plural? ¿Qué creen? En el caso de los no contables Los no contables Ajá Yo digo que se mantiene Singular Ajá Siempre tendrían que ser singulares ¿Verdad? Eso es lo que Lo que estuvimos Discutiendo al inicio ¿Verdad? Que los contables En esas estructuras Van a ser plurales Pero los no contables Siempre se van a quedar singulares ¿Ok? Así que vamos a ver el ejemplo acá Y ya vamos a reubicar La que nos dijo por acá Ana Para que sea mejor ¿Ok? Acá tengo There Perdón I don't need any ice cream In my refrigerator ¿Ok? Está la parte negativa Tengo any Que significa cero ¿Verdad? Que no hay Y luego tengo ice cream In my refrigerator ¿Ok? Ahora La oración que nos dijo Ana Está casi correcta El único detalle Es que en este caso Ella nos dijo There aren't Pero como el elemento Es singular ¿Qué tendría que utilizar? There isn't Excelente There isn't There isn't There isn't any chicken In my kitchen Esto suena como que es Trabalengua There isn't any chicken In my kitchen ¿Ok? Entonces en ese caso Ahora sí está correcto ¿Ok? Porque chicken Es no contable ¿Ok? Y Tenemos Any ¿Ok? Así que ahora La oración ya está correcta ¿Ok? En ese caso Si estuviéramos hablando Del animal vivo ¿Verdad? Se quedan ahí correteando Y todo Ahí si dijéramos There aren't any chickens ¿Ok? Pero los que están vivos Pero como estamos hablando De comida Ahí sí tenemos que decir There isn't There isn't any chicken In my kitchen Vamos a ver ¿Algún otro ejemplo? ¿Con no contables? There isn't any bread In my Catboy There isn't any bread In my Catboy ¿Así? En la provincia de Nielsen ¿Ajú? Excellent Ok Muchos conocen este lugar Cap de Copa Ah Capboy Ok Ok Perfect Igual Tenemos isn't ¿Verdad? Y bread En nuestro caso Lo vamos a manejar Como si es no contable Ok Entonces lo dejamos ahí ¿Verdad? There isn't any bread In my cupboard ¿Algún otro ejemplo? There isn't any cream In my house There isn't any cream In my house Ok Ajá Excellent Cream Es no contable Por lo tanto Tenemos que quedarnos Con el N ¿Verdad? Y por supuesto El isn't Vamos a ver Neity There isn't any sugar In my cup There isn't any sugar In my coffee Excelente En mi café Ajá Ahora que me dijo Esa oración Se me viene a la mente Algo que normalmente Muchas personas Que toman café Dicen Así como tenemos El primer ejemplo Que dice I don't need Es decir No necesito Hay personas que dicen I don't need Any sugar In my coffee Como que no No necesito azúcar Ok I don't need any sugar I don't need any sugar Ok Que no No le ponga Ok Así me gusta A mí Alright Vamos a ver María Angelina Dígame There isn't any pasta In my kitchen Ok There isn't any pasta In my kitchen Perfecto Ok De igual manera Tenemos any Y tenemos pasta Y tenemos pasta ¿Verdad? Que sería El elemento singular Alright Perfecto Creo que va quedando claro ¿Verdad? Que siempre tenemos que utilizar Con los no contables En singular ¿Verdad? Y en el caso de los plurales Pues que son contables Pues lo ponemos en plural ¿Verdad? Así que ahí tenemos Some Tenemos any Y únicamente nos va quedando La cuestión de las preguntas ¿Ok? Que para las preguntas Ocurre un fenómeno Un fenómeno bien Bien particular ¿Ok? En este caso Para las preguntas Únicamente podemos utilizar Any Es decir que para las preguntas No puedo utilizar Some Pero el significado de any Es como si tuviera Some en la pregunta ¿Ok? Eso quiere decir Que el significado de any Va a ser Alguno O algunos O algo ¿Ok? Ese va a ser el significado De any Dentro de la pregunta Ya sabemos que de manera afirmativa Utilizo some Y de manera negativa Utilizo any Pero en este caso Para la pregunta Obligatoriamente Tiene que ir con any ¿Ok? Vamos a ver Una pregunta Para que vean A lo que me refiero La pregunta dice Do you want any sugar In your coffee? Acá el significado De la pregunta es ¿Quieres algo de azúcar En tu café? Ok Do you want any sugar In your coffee? Entonces en ese caso Any Es como que yo dijera Some Pero la diferencia Es que some No puede ir en pregunta ¿Ok? Sino que tiene que ir Únicamente en la respuesta Pero en ese caso Como es pregunta Pongo any Y significa Lo que le dije anteriormente ¿Verdad? Algunos Algunas O algo Ok En ese caso Do you want any sugar In your coffee? ¿Quieres algo de azúcar En tu café? Ok Ahora para responderlo Tenemos dos maneras Si en caso La respuesta Es afirmativa Yo puedo decir Yes I want Some sugar In my coffee Estoy utilizando Some Que lo puedo utilizar Para responder De manera afirmativa Nada más que sugar Como ya venimos Practicando ¿Verdad? Lo tengo que dejar En singular En caso Yo no quiera Ok I don't Que sería la parte negativa Want any sugar Ok Entonces aquí es donde Viene a caer Todo lo que hemos visto ¿Verdad? Si la oración es O si la respuesta Es afirmativa Respondo con some Si la respuesta Es negativa Respondo con any Pero en la pregunta Siempre voy a tener Any Ok Ya cuando yo respondo Decido si utilizo some O si utilizo any Ok Vamos a ver otro ejemplo Y ustedes me van a ayudar La pregunta dice Do you have any apples In your refrigerator? Vamos a ver ¿Cuál es el verbo Principal de esta pregunta? Porque en el anterior Si se fija El verbo principal Era want ¿Cuál es el verbo Principal en este caso? Have Have Ok Entonces ¿Cómo creen Que sería la afirmativa? Yes 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 I have Some Yes I have Some Apple In my refrigerator In my refrigerator Yes I have Yes I have some apples Entonces Estamos utilizando some Y estamos poniendo apples ¿Verdad? Que sería la forma plural ¿Qué pasa con la negativa? Como dijéramos No No I don't have any apples In my refrigerator No I don't have any apples Ok No I don't have any apples In my refrigerator Ok Entonces Allí es donde viene a caer Todo lo que hemos visto ¿Verdad? I have some Oh no I don't have any Ok I don't have any All right Las siguientes preguntas Se las voy a hacer así De manera aleatoria Ok Entonces ahí tenemos que tratar De ver Y tratar de identificar En la pregunta Qué verbo vamos a utilizar Y cuál va a ser La forma afirmativa Y la negativa ¿Verdad? Y pues ahí la pregunta Prácticamente nos ayuda Para saber si el elemento Va a estar en plural O en singular Ok La pregunta que tengo Luego es Un poco diferente Dice Are there any Hot dogs In the kitchen? Are there Any hot dogs In the kitchen? Punto número uno No estoy utilizando Simple present Sino que estoy utilizando Otra estructura ¿Cuál es esa estructura? El de la El de la Excelente Ajá Entonces la oración Tendría que ir construida Con el There are Ok Porque la pregunta Me está diciendo Cómo responder ¿Verdad? En ese caso Yendal ¿Cómo sería la respuesta Afirmativa? Yes Pero como es afirmativa ¿Cuál va para afirmativa? Some Ajá Excellent Some hot dogs In the kitchen Perfect There are some hot dogs In the kitchen Ok Excelente Ahora ¿Cuál sería la negativa? Vamos a ver Lo voy a preguntar A Olga ¿Qué cree Olga? Olga There are Any hot dogs In the kitchen ¿Sabes? Me falta un elemento aquí Olga There are Ajá Aren't Ay perdón Ajá Excellent Ok They aren't Ajá Any hot dogs Excellent Como está negativa ¿Verdad? Tenemos que ponerlo Aren't Ok No problem Estamos aprendiendo Excellent Vamos a ver Ahora ya que vimos esa parte Tengo una pregunta diferente Is there any salt in the soup? Muy similar al anterior Nada más que aquí cambia una cosita Ok Vamos a ver Is there any salt in the soup? Vamos a preguntar a Telma Vamos a ver a Telma Afirmativa Is there any salt in the soup? Yes There is Some Salt In the soup Excellent Ok Yes There is some salt In the soup Ok Soup significa sopa Ajá Yes There is some salt In the soup Ok Excelente Y como sería la parte negativa Vamos a ver Alicia Is there any salt in the soup? No Ajá There isn't Any Salt In the soup Excellent Ok There isn't any salt In the soup Ok Entonces ahí tenemos las dos partes ¿Verdad? Tenemos la parte afirmativa O la parte negativa Y ahí lo vemos con diferentes verbos Con diferentes estructuras Y no es nada de lo que no hemos visto hasta ahora ¿Verdad? Nada más ahí ponemos las palabras nuevas que vamos aprendiendo Ok Las siguientes preguntas No voy a escribir las respuestas Sino que usted va a decidir Ok Si me responde de manera afirmativa o negativa Ya que va a ser una respuesta personal Ok Si hay de lo que le pregunté en su casa Pues Me lo va a decir de manera afirmativa Si no hay pues de manera negativa Ok Vamos a hacer un ejemplo Dice la primera pregunta Do you have any letters in your kitchen? ¿Cuál sería el verbo principal acá? Para ayudarnos entre todos Ok Ok Entonces Mi respuesta tiene que haber Have ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a preguntar a Ingrid Carolina Ingrid Do you have any letters in your kitchen? Yes I have I have any letters In my kitchen In my kitchen Ahora Como me lo dijo afirmativa ¿Será que va a poner some O va a poner any? Some Así es Some Ok Yes I have some letters in my kitchen Ajá Yes I have some letters in my kitchen Ok Perfect La misma pregunta Vamos a ver Eric Eric Cardoza Do you have any letters in your kitchen? Yes Yes There is Some Some letters In my kitchen Ok Ok Ahí me utilizo There is Ok No hay problema Pero en ese caso Digamos que lo mejor sería Utilizar siempre la misma estructura ¿Verdad? Yes I have some letters in my kitchen Ok No problem Excellent La siguiente pregunta va para Dice Do you want any milk In your coffee? Pongamos atención al verbo ¿Verdad? Para que sepamos cómo responder Vamos a ver Eh Vamos a preguntar a Jenny Yvette Vamos a ver Jenny Do you want any milk in your coffee? Yes I want Yes I want some In your coffee In my coffee In my coffee Excellent No I don't want any milk In my coffee Perfect Good job Let's see Aquí ya voy cambiando los verbos Así que vamos viendo esa parte Do you eat any cereal Do you eat any cereal in the morning? Do you eat any cereal in the morning? Vamos a ver Katiana María Do you eat any cereal in the morning? Yes I I eat Yes I eat some cereal In the morning Perfect Yes I eat some cereal in the morning Excellent Sandra Melissa Do you eat any cereal in the morning? One more time Buenas veces Please Cereal Cereal ¿Verdad teacher? Cereal Do you eat any cereal in the morning? No I don't I don't eat any cereal in the morning Excellent No I don't eat any cereal in the morning Excellent Y voy con la última pregunta Do you drink any juice for dinner? Juice significa jugo Okay Do you drink any juice for dinner? Vamos a ver La pregunta va para Erasmo Vamos a ver Erasmo Do you drink any juice for dinner? Yes Yes I am Yes I drink Juice For dinner Okay Okay Me faltó nada más una palabrita No me dijo Some o any Ajá Dígalo otra vez Ajá Yes Yes I drink Any Any juice For dinner En ese caso como está afirmativa sería some Ajá Yes I drink Some juice Ajá Eso sería juice Juice Ajá De acuerdo De acuerdo Excellent Vamos a ver Ciro Do you drink any juice for dinner? No I don't drink Any juice for dinner Ok No I don't drink any juice En ese caso como está negativo ¿verdad? Ahí sí podemos utilizar any Excellent Ok Excellent Entonces Chicos y chicas Así es como utilizamos Some Y any Ok Excellent Creo que ya con la práctica quedó bastante claro ¿verdad? Sin importar sea contable o no contable Podemos utilizar ambos La única diferencia es que cuando es contable Pues tenemos que ponerlo en plural ¿verdad? Alright Ya que vimos esa parte La sección 4.4 La podemos realizar fácilmente En esta sección Vamos a utilizar Una de esas dos palabras únicamente Ya sea some O utilizamos any Ya sabemos en qué momento vamos a utilizar some Ya sabemos también en qué dos momentos utilizamos any Ok Por lo tanto creo que va a ser bastante fácil decidir esta parte Por ejemplo acá Tenemos que completar esta Esta está en afirmativa Así que Para relaciones afirmativas Ya usted sabe ¿verdad? ¿Cuál ponemos? Acá tenemos una pregunta De igual manera Usted ya sabe ¿verdad? ¿Cuál utilizamos para preguntas? Y así vamos con cada oración Incluso acá tenemos una negativa Ok Igual usted ya sabe ¿Cuál utilizamos para negativo? ¿Verdad? Entonces Está bastante fácil Bastante sencillo Completar la sección 4.4 Incluso la sección 4.12 La podemos complementar Sin haber visto el tema Que vamos a ver el día de mañana El día de mañana Vamos a ver un tema totalmente diferente Ok Pero Esta sección es de lectura comprensiva Ok La 4.12 Acá nos describen de qué se trata Y cuáles son los ingredientes De esos platos típicos Y pues ahí solo seleccionamos La respuesta correcta De acuerdo a lo que nos describe Cada platillo Ok Así que eso es más que todo De lectura comprensiva Y No hay donde perderse Ok Así que Eso tenemos En la sección 4.4 Y la 4.12 All right Vamos a ver Antes de irme Vamos a pasar asistencia Alicia ¿Está por acá? Yes Teacher Thank you Ana María Present Teacher Thank you Axa Eunice Present Thank you Edgar Crespin Eric Cardoza Present Teacher Thank you Fátima Guadalupe Ingrid Carolina Teacher No sé si me mencionó Pero me está fallando Porque está lloviendo aquí Sí Lo mencioné Pero don't worry Ya lo había visto Por ahí Ingrid También por ahí la veo Sí Aquí Thank you Yandal Present Teacher Thank you Manuel de Jesús Present Thank you Rosa María Present Thank you Sandra Melissa Present Teacher Thank you And Telma Guadalupe Present Thank you So much Ok Excellent Ok Antes de retirarme Un par de anuncios Al inicio Al inicio Me hacían esa pregunta Por ahí Creo que les están Mandando recordatorios De parte de Inglés Corporativo Para que sigamos Trabajando en la plataforma ¿Verdad? En algunos casos Les mencionan que Es importante Llenar el 80% Lo de la asistencia Y todo lo demás Eso es nada más Con fines informativos Y a modo de recordatorio Si usted Ha estado al día Y si ya terminó La plataforma Y recibe ese tipo De mensajes No se preocupe Eso lo hacen Eso se lo envían A todos los participantes Por si hay alguien Verdad que se le ha olvidado Trabajar ahí en plataforma Pues es a manera De recordatorio Para que trabaje en ello De igual manera Creo que ya Empezaron con el proceso De inscripción Incluso también Creo que ya Los van a estar contactando Para que vayan a traer Los diplomas Así que Este En el caso De la entrega De documentación Recuerde que tiene que ser De manera ordenada Así como lo dicen Las indicaciones ¿Verdad? Tiene que ser Un solo documento Y si después De haber mandado La documentación Usted sigue recibiendo Mensajes De que tiene que mandar La documentación No se preocupe Si usted ya lo mandó Puede hacer caso omiso Ya que normalmente Los mandan A todos Para Por si alguien Se le ha olvidado ¿Verdad? Así que eso no significa Que tiene que mandarlo Dos veces Eso es únicamente A modo de Recordatorio Que usted tiene que mandar Esa documentación Y si pues ya la mandó No hay ningún problema Le aconsejo Mandarlo lo más pronto Posible Ya que Recuerde que eso asegura O mejor dicho Eso guarda un cupo Pero Lo que de verdad asegura El cupo Y la beca Para el siguiente módulo Es este La participación Acá en clases Y al mismo tiempo Lograr el 80% O más En la plataforma De aprendizaje Esa semana Vamos a iniciar Incluso con la sección 5 Ahí por el día Jueves Y para el Antes del miércoles Sondría que estar Finalizada ya La plataforma Ok Así que puede empezar A ver ahí Algunos ejercicios Y puede empezar A ver el examen final Para que vaya Adelantando un poquito Ok Pero si Durante esa semana Espero cubrir La mayoría de cosas Que nos hacen falta Para que el día Miércoles De la otra semana El día miércoles Ya no Pues para el día miércoles Ya tenemos casi todo cubierto Y pues el día miércoles Nos vamos a quedar Con una clase En la que podemos Practicar más Nuestra producción oral Ok Así que felicidades Felicidades a todos Ahí he visto que Paios han estado Trabajando bastante En plataforma También en las clases Se nota Que hemos aprendido Bastante Así que Congratulations Ok Así que nos vamos A quedar hasta acá Have a good night Y cualquier duda La otra semana Es nuestra última semana Ya terminamos Terminamos el día miércoles El miércoles De la próxima semana Yes Excellent Ok people Have a good night Espero que descansen And see you tomorrow Bye 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 Bye